¿Qué pasa con los Jaguars? ¿Ahora estamos? Yo fuera de la Unitec, donde los Jaguars acaban de jugar un partido de básquet contra la selección de la Unitec, vamos a entrevistar a algunos. Señor Juan, ¿cómo vio el partido de hoy? Muy bien, hicimos lo que pudimos, me pareció que el equipo está funcionando mejor. Estamos bien, vamos trabajando, todavía no estamos al máximo, pero... ¡Un saludo para toda la familia! ¡Un saludo para mi mamá que está en esa! Señor Chon, ¿cómo vio el partido de hoy? Todos los hechos cochinos, cabrón. ¿Quién es? Que chinguen a tu culo. No fue amistoso, güey. No, 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 es que no. ¿Usted se peleó hoy con uno del otro equipo? Porque me pegaron, la chica modelo. ¿Porque le pegaron? Me pegaron y me estaba pisando. ¿Y andaba qué? Me andaban pisando y me... Ah, no, pues no, ni árbitro sabía. ¿Qué pasó? A ver, dígame, Chucho, ¿cómo vio el juego de hoy? Que el pinche sabe que está bien pendejo, güey. No digas lo sería. No, luego le tengo que poner bits, hijo. Acá tenemos al asistente del coach que nomás se vino a ver. ¿Y el Scooby? ¿No le quedó el Scooby? ¿Y suscríbete? Ah, pues ya se fue el Scooby, creo. ¿Vos qué Scooby? ¿Vos qué Scooby? ¿Qué estás acómodo? No, güey. Ponle la cadena. Ah, bueno. Señor Huaco, ¿usted qué opina del juego de hoy? ¿Qué opinión, güey? No, pero ¿cómo viste el juego de hoy? ¿Qué opinión, güey? No, pero por eso le digo. Acá tenemos a la banda que ya nos vamos de ir. De regreso. Allá está la Unitec. Al mejor juego. Y estamos oyendo. Estamos oyendo como... Scooby, ¿no, güey? Y el Nene ya queriendo se pelea. Ah, sí, güey. Llegamos también.